Parece que cada día sale un nuevo emulador basado en el código de Yuzu. Ahora hasta tenemos Torsu, que es un emulador que se crea en la Deep Web. Así que me puse a investigar si esto era una cosa peligrosa, porque emuladores de la Deep Web ya nos estamos volviendo locos. Y bueno, encontré varias cositas, así que les voy a explicar que también funciona este emulador, si vale la pena tenerlo, si es peligroso para los PCs, y sobre todo, si vale la pena correr el riesgo por los FPS que dan. Así que bienvenidos, mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que si nosotros nos vamos al Google ahora mismo y escribimos Torsu, aquí aparece la página oficial Torsu.de, donde te manda a descargar, donde te dice que es Torsu, donde te dice que incrementó un montón de cosas, dice que es mejor que el suyo y el Sudachi, y te manda un Telegram. Si esto ya no te hace pensar raro, estás mal, hijo mío. ¿Cómo te va a mandar un Telegram? Gente, primero que todo, esta página no es la página oficial del Torsu, porque no existe página oficial de Torsu, no tiene página oficial. Esto que están viendo aquí es una de esas miles de páginas que se creen en Internet cada vez que sale un nuevo emulador, tratando de aprovecharse y metiéndole virus, y ahora metiéndolos en el Telegram. Esto va a ser criptomoneda, estoy segurísimo. Entonces, primero que todo, ojo con lo que buscan en Google. La página que se podría decir oficial del Torsu, es este G-Code que está por acá, que como ven, no tiene lanzamiento. Si nos vamos a Release, que son las versiones para descargar, no hay aquí. Y lo que sí hay es una información sobre cómo encontrar errores en el Torsu, y notificárselo a su creador. Y esto no lo hay porque Nintendo lo tiró, ya hablamos de eso en el directo pasado, pues aquí no hay nada. Entonces esto también, basura. Pero aquí tenemos la página del Torsu, que es el blog del creador del señor Torsu. Y aquí nos habla, mire que aquí ya nos dice cómo obtener el Torsu, que está creado en la Dark Git, que es como el G-Code, pero de la Dark Web. Muestra aquí estos códigos, que son los códigos que se ponen en el navegador que se utilizan la gente que entra a la DigWet para conseguir las cosas. Entonces, es real este emulador, está en la Dark Web, pero es real, pero es peligroso. Eso es lo que vamos a mirar. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea. Así que primero activa tu Windows, y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. AceOff, que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de KeyOff no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office, o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso, yo voy a usar el código para comprar la key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos, y ya ven que de normal tiene este precio, y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito, y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento, y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, le damos en continuar, y aquí en el método del pago, les recomiendo este de acá, que es el más seguro, y es el que nos permite pagar con PayPal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago, y aquí ya nos sale la opción de pagar con PayPal. Es lo que yo les recomiendo. Entonces, miren que en la propia página del emulador, en la propia página del Torzu, ya el creador nos está diciendo que no le gustó que el proyecto se hiciera tan público, que lo va a pausar, y que una cosa no le gustó, y es un problema estúpido, dice él, como que Windows Defender, que es el antivirus que traen los Windows por defecto, marque el emulador como un malware. ¿Quiere decir esto que sea un malware? No. Pero a ver, ya tenemos la primera alerta, que realmente la primera alerta es que un emulador esté en la DigWed, pero bueno. ¿Pero qué implica que el emulador esté en la DigWed, o por qué el emulador está en la DigWed? Está en la DigWed porque ahí Nintendo no puede acceder al código, ni nadie, porque la DigWed no la controla nadie, y no lo puede tirar. Entonces eso es una ventaja, porque Nintendo no puede tirar el emulador. Desventaja. Nosotros no podemos estar revisando el código, como si podíamos hacer con Yuzu, Sudachi, Ryunjin, y demás. Y que para sacarlo de ahí, pues, si nosotros no tenemos los conocimientos para hacerlo, lo tienen que sacar otra gente, gente de YouTube, gente de vlogs, y esa gente puede meterle archivos maliciosos. Tú te vas a descargar algo que alguien compiló, y no necesariamente el creador del emulador. Pero no necesariamente es malo. La Dark Web no es que sea una cosa así como súper peligrosa, sino que es todas aquellas páginas que no están indexadas, que no se pueden buscar por Google, que para acceder a ellas, lo que tenemos que hacer es utilizar los códigos o los links. Esto es como el link directo que nos dan los creadores o quienes hayan subido esa información. Entonces, que sea de la Dark Web no necesariamente lo hace peligroso. Lo peligroso, o la razón por la que les tengo que advertir, es porque no estamos ante un emulador igual que los demás que estaban saliendo, que estamos pendientes del código que todo el mundo tiene acceso, que es público, porque precisamente la ventaja que tiene es que está oculto para que Nintendo no lo moleste. Entonces, hay un riesgo-recompensa. Está oculto, Nintendo no lo molesta, pero tú no sabes exactamente qué es lo que está ahí metido, o bueno, no necesariamente. Y sobre todo, que no tienes un enlace para descargarlo como un clip, como yo les dejo siempre mis videos de... Les dejo la página oficial del Yuzu, le das a Windows y se descarga la versión de Windows. Le das a Android y se descarga la versión de Android. Sino que seguramente alguien más fue y compiló el código, metiéndose en la discüe, te lo va a pasar a ti y no sabemos qué intención tenga esa persona. Puede tener la buena, puede tener... No, ahí está el riesgo-recompensa. Pero vale la pena el riesgo-recompensa, que ahí es donde está el kit de la cuestión. Es una apuesta. Efectivamente, es una apuesta en pocas palabras, como dice el chat. Yo no voy a descargar el torso, porque... ¿Por qué no? No voy a poner en riesgo mi PC, pero vamos a ver si debería correr el riesgo. Entonces, como yo no pienso descargar el torso, porque no voy a poner en riesgo mi PC, les voy a traer una muestra de cómo va el emulador que la hizo el compa Alex Payne Game, buen youtuber de emulación gringo. Y él hizo aquí una comparación en Red Dead Redemption, que ya saben que Red Dead Redemption no tiene límite de FPS, así que si tu PC llega a 500, él te va a ir a 500. Y hizo una comparación entre Sudachi, la versión 1.02, el torso, y el Ryungins en la versión que tienen allá abajito. Entonces, gente, teniendo Sudachi una media de 59 FPS, el torso una media de 57, y el Ryungins una media de 58, ¿vale la pena descargarse el torso? ¿Vale la pena arriesgar tu PC o no saber de dónde provienen las cosas por menos FPS que en Ryungins en este caso? Pero digamos que los mismos FPS, en mi concepto, no vale la pena. Yo de hecho no quiero arriesgar mi PC y por eso no lo descargué. Y repito, eso no quiere decir que el emulador esté mal, solo que, pues ahora mismo no vale la pena. Y esa es un poco la advertencia. No te pongas en riesgo, no te petas en páginas raras, no bajes cosas que no saben de dónde provienen o qué contienen, por nada. Si luego actualizan torso y hay un juego que no es compatible en ningún emulador, pero en torso sí, pues se lo descargas. O si va el doble de FPS, pues vale la pena, pero te estás arriesgando por nada. Pero bueno, esto es solo una advertencia, ustedes descarguen, evidentemente, lo que les dé la gana. Vete a un ciber y lo descargas ahí, pero claro, pero luego te lo vas a llevar a tu PC. Para que ustedes vean el tema de los emuladores y cómo está la cosa, les voy a mostrar el Twitter del creador del Sudachi, que subió el código en estos días, por cierto. Y dice lo siguiente, ahora mismo está todo el mundo hablando del emulador Usui, ¿vale? Que tiene mejor rendimiento, que yo no sé qué. Y él dice que Usui, ahí lo trajo mal, pero es Usui, es simplemente Suyu reempaquetado, que no hicieron nada, que no hicieron nada, es solo eso. Usui reempaquetado, dice que, además de esto, Usui está usando código de Sudachi, pero no puede determinar el porciento, simplemente están cogiendo código de un lado, que se puede coger código, porque es de código abierto, pero tienes que dar los créditos y demás. Entonces, sale un emulador nuevo cada día, que realmente es un clon de Usui, porque Usui era de código abierto, y no sabes de dónde provienen, no sabes qué intenciones tienen, de hecho, hace poco salió este YouTuber gringo, habló de un emulador, que yo ni siquiera lo he nombrado aquí, ya no me acuerdo ni el nombre, que estaba minando criptomonedas, que cuando la gente se dio cuenta, dijeron que lo había tirado Nintendo, pero realmente pusieron la página de Github en privado, llamado a la calma gente, no hay que descargar cada cosa que sale por ahí, menos cuando no están haciendo nada, cuando son la misma cosa una y otra vez, no hay avances, no hay nada, por eso les he traído el Sudachi, cuando avanzaron en algo, les traje el suyo, cuando arreglaron algo, el Sudachi se los traje, cuando se podía jugar Paper Mario en él, pero si no hay nada, dejen de descargar cada cosa, a menos que quieran probar, si quieren probar y les da igual el PC, pues descarguen lo que quieran, pero esa es mi advertencia, y para eso están los youtubers, para probar por ustedes, y para eso está mi canal, suscríbete, subo mucho contenido de un bolador, en los directos siempre hablamos de estos temas de actualidad, y les explico lo que está pasando, para que ustedes no se pierdan, y no terminen por ahí, en páginas de dudosa, de procedencia, descargando virus, quiero mucho, bye.